Elisa Carrió anunció que va a pedir en las próximas horas ante la justicia el juicio político de Ramos Padilla, el juez de Dolores, que ha solicitado la indagatoria del fiscal Carlos Stornelli para el próximo jueves 7. Hernán Reyes es diputado de la coalición cívica. Bienvenido, diputado. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Cómo se encuadra este pedido concreto de Basel de Carrió? ¿Qué van a hacer ustedes en la coalición cívica? Bueno, nosotros creemos que la operación montada para tirar abajo la causa de los cuadernos tiene como protagonistas a un sector político del kirchnerismo y al juez Ramos Padilla, que fue quien facilitó el juzgado, el fuero, para avanzar sobre esto. En función de eso, ¿qué se pide? Tanto el trámite en el Consejo de la Magistratura como la investigación judicial a ver qué niveles de vínculos existían entre el juez, los que estaban detenidos, D'Alessio, este empresario que... El abogado Trucho. D'Alessio, que es el abogado Trucho, y el empresario que acusa una extorsión en una causa en la cual no está involucrado. El chévez. Exacto. Como sea, lo que está de fondo para mí es que, sin duda, al romperse un código de omertá, a romperse un orden que aseguraba impunidad y continuidad del negocio y de la tranquilidad de todos los que participaron de lo que fue el gran saquedo de la Argentina, hoy lo que empieza a haber es un desbarajuste total, un sálvese quien pueda, y en eso pueden aparecer operaciones aisladas, pueden aparecer de cualquier lado, pueden aparecer del sector político, del sector judicial o del sector empresarial, y yo creo que vamos a vivir esta y otras tantas situaciones similares. Entonces hay que estar preparados para tener la capacidad de dar respuesta a la operación política, no negar que se investiguen y todos los funcionarios rindan cuenta, pero sobre todas las cosas preservar una investigación que está rompiendo con un modelo corporativo en la Argentina que fue el de la corrupción entre la política y el empresario nacional. ¿Cuáles serán los pasos legales a seguir cuando van a presentar esta denuncia? Sí, Lirita anunció y están trabajando dentro del equipo para los próximos días avanzar en la denuncia contra Ramos Padilla. Concretamente, si por esta causa o por otra fuera apartado, ¿ustedes piensan que se cae la causa denominada de los gobiernos de las coimas? ¿Por qué hay otro fiscal, hay decenas de arrepentidos que han hecho declaraciones pormenorizadas de cómo se pagaban y se cobraban las coimas? Pareciera que la causa ya no se puede caer nunca más. Este es el gran intento. Fíjense la expresidenta de la Nación en su discurso en el Senado de la Nación, donde ella dice que no solo no puede ser una cuestión de privilegio, que es uno de los mecanismos que tienen los senadores, sino que es una ciudadana argentina que no tiene garantías y se monta sobre esta operación sobre los cuadernos, sobre Stornelli y sobre la causa de los cuadernos. El intento es ese. El intento es tirar de la sábana y llevarse todo puesto. Y no importa quién se salve. ¿Me explico? Porque se salva ella, se salvan sus socios políticos, se salva su familia, pero también se salvan empresarios, tal vez se salvan jueces. Lo que se salva es un modelo corporativo corrupto que existió en la Argentina durante muchos años y que nosotros estamos poniendo en crisis. Hoy el presidente dijo muy bien, está crujiendo en la Argentina esas estructuras y todos tienen que rendir cuentas. Y lo valiente del presidente de la Nación hoy es que dijo que tienen que rendir cuentas el presidente y hasta la propia familia del presidente. Miren si eso no es un paso adelante respecto de una senadora de la Nación que está amotinada en el Senado, amparada en una doctrina de Pichetto que la asegura fuera, que si no tendría que estar detenida. Cuando surge la posibilidad de que todo esto sea una operación en contra del fiscal o en contra de esa causa concretamente que están investigando, se habla de escuchas telefónicas donde, digamos, que está basada la denuncia en escuchas telefónicas donde se entiende que estaba la extorsión, donde aparece Marcelo D'Alessio, donde aparece Barate y aparecen un montón de personas más. Pero también se dijo que esas escuchas eran ilegales. ¿Ustedes qué pueden decir al respecto? ¿Eran legales, eran ilegales? ¿En el marco de qué causa, de qué investigación se escuchó que se estaba haciendo una operación? Yo desconozco el modo en cual accede al equipo de la coalición cívica, la información. Nosotros generalmente, y esto es importante aclararlo, porque ha habido comentarios respecto a los vínculos de D'Alessio con Pablo Oliveto, con la coalición cívica, y la verdad que toda la coalición cívica, y Paula especialmente, trabajan siempre, ha trabajado siempre en la búsqueda de la verdad, y eso supone tener relaciones, investigar, meter los pies en el barro sin ensuciarse. Y D'Alessio fue parte de esto. Esta información que nos llega, yo no sé cómo accede, nosotros muchas veces la información la tenemos, la valoramos, la conversamos, si la creemos verosímil avanzamos. En este caso, Lilita, ¿qué dijo? Porque aparte se suma un llamado que recibieron de Valdés, anoticiando que había más. Entonces, Lilita, ¿qué dijo? Bueno, esto es raro, preséntanos en la justicia rápidamente, que para que la audiencia entienda, hay una escucha desde la cárcel, se dice que hay una operación contra Stornelli que va a intervenir y el juez Ramos Padilla. Y aparece luego una nota de Verbisky y luego un video. Entonces, esto es... Mucha gente sabía antes de que... Este es el montaje. Y Stornelli denuncia a D'Alessio, y D'Alessio hoy está detenido, y lo que hace ahora Ramos Padilla es citar indagatorias a Stornelli para intentar pedir la nulidad de la causa de los cuadernos. Si se cae la causa de los cuadernos, lo que van a querer es asegurar la impunidad. Miren, están buscando dos cosas, y nosotros no vamos a permitir qué suceder. Una es la impunidad judicial, es decir, no quieren cumplir con la ley y con la condena. Y otra, asegurarse los bienes, por eso están en contra de la extinción del dominio. Nosotros, de la manera que sea, lo venimos haciendo hace muchos años, y estamos dispuestos a pelear un par de años más, no nos cansamos. Esto muchas veces nosotros decimos, hay gente que se cansa y se pone ansiosa de carrera corta. Nosotros de la coalición somos maratonistas. Carrera larga, esto es de fondo, venimos hace mucho tiempo. Nosotros vamos a seguir peleando, porque se cumpla la ley y haya condena, que haya juicio oral, y por recuperar los bienes que nos robaron. Entonces, más allá de los intentos que hagan, nosotros vamos a estar plantados defendiendo esta causa. Diputado, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hernán Reyes, de la Coalición Cívica, aquí en el Noti Central. Gracias.